El actor y conductor Omar Chaparro se convirtió en tendencia en Twitter al darse a conocer que dejará la emisión sabadazo. Jordi Rosado ocupará su lugar junto a Cecilia Galliano y Laura G., según indicó el productor Alexis Núñez y lo retuiteó la cuenta oficial de Twitter del programa. Estoy seguro que en este nuevo capítulo a todos nos va a ir increíble, los quiero mucho, escribió Chaparro en la red social, mientras que Jordi expresó. Contentísimo de conducir el nuevo programa de los sábados con arroba Laura G. y arroba Cecilia Galliano, les tendremos muchas sorpresas, les va a encantar. Según la revista Televisión Notas, el 20 de agosto será la última emisión con Chaparro, mientras que la renovación tendrá lugar a partir del 27 de agosto.